La realidad es que es digno reconocer la buena disposición que tuvo el presidente municipal Toño Ochoa y el Cuerpo Colegiado de Regidores y la Síndico Municipal Alicia Gamboa para que la Dirección de Desarrollo Rural tuviera la posibilidad de dotar cuando menos a 19 comunidades del municipio con un sistema fotovoltaico de celdas solares. Así es como lo manifestó Manuel Herrera, director de Desarrollo Rural. Manifiesta que son montos de hasta 400 mil pesos y es un apoyo directo del municipio a las comunidades y el gasto de cada comunidad es distinto. La posibilidad de dotar cuando menos a 19 comunidades el apoyo de este sistema fotovoltaico de celdas solares. ¿De qué se trata esto? Instalar paneles solares con un medidor direccional, como lo comentan los especialistas, que ingresa electricidad a través de lo solar a la Comisión Federal de Electricidad, para que tengan ahorros desde el 65% hasta el 95%. En las horas luz capta energía, esta energía entra a la línea de CFE, se contabiliza y esto se descuenta del recibo de luz. Entonces, estos ahorros serán considerables. ¿Cuál es la obligación que tenemos y lo que estamos trabajando? Que ahí nos permita una reorganización muy estricta del sistema de agua, del comité y el sistema de agua potable de cada comunidad. Que tengamos claridad de beneficiarios, que tengamos pago justo del agua, que haya lo menos posible de morosidad y que tengamos un acompañamiento técnico y capacitación. Ahí hemos recibido mucho el apoyo de AMD. Las comunidades beneficiadas son El Pueblito con 100 mil pesos Labor de Guadalupe con 74 mil pesos Morcillo 95 mil pesos Héroe de Nakosari con 370 mil pesos El Carrizo con 410 mil pesos 16 de Septiembre con 260 mil Máximo García El Pino con 96 mil 483 Abram González con 400 mil 5 de Febrero con 400 mil pesos Contreras con 400 mil El Pueblito con 400 mil pesos José María Morelos y Pavón J Refugio Salcido Llano Grande Colonia 20 de Noviembre Villa Montemorelos San Vicente de Chupaderos El Carmen y Anexos Dolores Hidalgo Nicolás Romero El Arenal Parras de la Fuente Y General Carlos Real Con 400 mil pesos Cada una Con imágenes y edición De Arad García Le reporta para Notegram TV Víctor Salas El Enfantador El businessman El Departamento El Aveuto Elistol El Angel El Eli Declarado Elảng El Glen Gracias por ver el video